El Real Oviedo mostró sus carencias defensivas anoche en Ipurua y ante Leibar los hombres de Velázquez quedaron apeados de la Copa del Rey a las primeras de cambio. Estuvieron bien los tres ex-sovietistas, Jaime Gurruchaga y Manel, de las botas del último, partía al centro al segundo palo que a la media hora de partido, David Asensio convertía en el primer gol de Leibar. No fue un mal partido de los azules que dispusieron de ocasiones pero solo supieron concretar esta de Miguel desde la frontal, un tanto con el que los azules lograba el empate en la segunda mitad. El conjunto armero volvió a aprovechar su dominio del juego aéreo y colgando balones lograba en el minuto 77 el gol de la victoria, un cabezazo de altuna ante el que Pezzutti volvió a quedarse a media salida. La reacción obviedista no llegó y el Eibar hizo efectivo su pase a la segunda ronda copa. Gracias por ver el video.